Y estamos de regreso ya con más de la información y tengo ya con nosotros a Alejandra Lagüera Reynoso, a quien le agradezco nos otorgue estos minutos para platicar con ella luego de que se diera a conocer esta decisión donde el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato revocara la convocatoria y elección de Aldo Márquez Becerra y Juanita de la Cruz como líderes estatales del Partido Acción Nacional. Resolución que se da porque no se respetó el principio de paridad de género y es por ello que el Tribunal ordena esta Comisión Permanente del PAN Estatal emitir una nueva convocatoria que contemple dicho principio. Alejandra, agradecerte de nueva cuenta el tiempo y preguntarte pues tu opinión al respecto de esta resolución. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero me parece que es muy trascendente la resolución del Tribunal de Guanajuato porque entra al análisis de fondo, al cumplimiento o al análisis constitucional del tema de paridad. Que recordemos que la reforma constitucional se dio en el 2019, que había una partida, es decir, el piso de partida para la aplicación fue en el 2021 y que evidentemente en el 2024 le correspondería para el cumplimiento de este precepto constitucional, que en el caso de Guanajuato fuera encabezado por una mujer, que fue lo que observamos de origen en la convocatoria desde el 3 de agosto que se publicó. Justamente haciendo pues una recapitulación de este proceso, en algún momento habías levantado la mano para buscar esta dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y posteriormente al encontrar pues que esta convocatoria carecía de esta falta de legalidad, también tomaste la determinación pues de bajarte, como quien dice, de esta contienda. Sí, lo que en ese momento y el análisis y la conclusión a la que llegué es que no podía participar en una convocatoria o convalidar una convocatoria que tenía varias observaciones y que por eso es que decidí no registrarme, porque por un lado no le estaban permitiendo a los militantes ejercer su derecho, el que los militantes puedan elegir a su dirigencia. Por otro lado, se mencionó la omisión de las acciones afirmativas para el cumplimiento justo de la reforma constitucional. Otro de los temas que nosotros observamos y que se impugnó en su momento pues fue justo la forma en como se precipitó porque dada la renuncia del presidente y de la secretaria, pues no se siguió lo que marca el estatuto y el reglamento de poder nombrar entre los integrantes de la planilla a quien concluyera el proceso. Es decir, eran varios puntos. En ese momento dije, no puedo convalidar una convocatoria registrándome porque sería aceptar las reglas del juego y evidentemente esas reglas carecían de legitimidad, digamos, jurídica. Entonces, pues empezó un proceso jurídico con impugnaciones tanto en la Comisión de Justicia, en el tribunal local y siguiendo la cadena impugnativa. Entonces, finalmente lo que resuelve ayer el Tribunal de Guanajuato, que es un juicio en el que encabeza el diputado Rolando Alcántar, donde están acumulados también impugnaciones de varios militantes de diferentes municipios, de Celaya, de León, hay de Irapuato, hay de diversos municipios y que siente un precedente histórico. O sea, así de relevante es la resolución de ayer, porque no es la resolución que, digamos, responde a la aspiración o a la inquietud de la güera. Es un precedente para todas las mujeres del estado de Guanajuato, donde con la resolución lo que marca el tribunal es la obligatoriedad de la aplicación de la paridad de género, de la alternancia de género. Ahorita que nos hablas acerca de este tema también en un video que habías compartido en tus redes sociales, bueno, justamente mencionabas y celebrabas el hecho de que la voz de los panistas fuera también escuchada, pero hablabas acerca también de un fortalecimiento del Partido Acción Nacional. ¿Crees que este es el momento de ese fortalecimiento? Justo, justo me parece que es una gran oportunidad para hacer esta reflexión, para... Yo lo digo y lo siento y lo digo con convicción, es una oportunidad del diálogo, de la reconciliación, del encuentro, de que podamos reflexionar sobre el partido que queremos y de mandar un mensaje importante también a los guanajuatenses que siguen creyendo en el pan y que quieren un partido fuerte, un partido unido, un partido que escucha todas las voces. Y lo menciono incluyendo, tenemos que darnos el espacio para escuchar también a la sociedad, hacer esa reflexión y lo veo así como esta oportunidad para la militancia, pero también es una oportunidad para la institución del mensaje que mandemos a la sociedad. Alejandra, también el Comité Directivo Estatal había lanzado justamente este comunicado donde indicaba que en lo que se conocen estos diferentes efectos y acciones ordenadas justamente por el tribunal seguirán trabajando de manera regular. Al respecto, ¿qué opinas? Bueno, es que lo que pasa en estos casos, digamos, la sentencia se supo por la sesión pública porque ya está publicada la sentencia en los estrados electrónicos, pero jurídicamente lo que procede es que les notifican, y así dice la sentencia, tiene que ser notificada las instancias partidistas y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Y los plazos, ya sea para el cumplimiento de la sentencia, que les dan dos días para que se hagan las gestiones, se convoque a la Comisión Permanente 2021-2024, es decir, la anterior, y proponga una nueva convocatoria a la Comisión Permanente Nacional. Entonces, hay una cadena de tiempos que atender, pero también hay que decirlo. A partir de la notificación, también puede surgir otra ruta, que es impugnar la resolución del tribunal en la instancia superior, que es a la Monterrey. Entonces, digamos que ese tiempo es el que está corriendo en estos momentos. Desconozco si ya les notificaron, y a partir de la notificación es cuando empiezan a correr los tiempos. Yo espero y apelo en verdad a la reflexión, porque como se dijo desde un principio, es más, la impugnación no fue contra Aldo, no fue contra la elección de Aldo, la impugnación fue contra la convocatoria. La impugnación fue por la omisión de las acciones afirmativas en la convocatoria. Entonces, de ninguna forma esto se considera en contra de las personas, sino a favor de la legalidad y el cumplimiento de preceptos constitucionales. Ahora, también finalmente, Alejandra, bueno, pues justamente dentro de este proceso, que digamos, pues es también, como bien lo indicas, un proceso largo, pero adelantándonos un poquito a esta situación, la pregunta obligada a lanzarse esta nueva convocatoria, que tuviera todas estas acciones legales correspondientes, ¿levantarías de nueva cuenta la mano? Mira, no me descarto, es decir, la aspiración, por supuesto, que se tiene, pero también quiero ser muy prudente, porque creo que justo los errores que se cometieron en el proceso que determinó ayer revocar el tribunal es por hacer las cosas de manera precipitada. Entonces, claro que tengo aspiraciones, pero también quiero ser prudente, esperar la convocatoria y esperar también que se abra estos espacios de diálogo, de encuentro, de reflexión, el no llevar las cosas con prisas, el que hagamos las cosas bien por el bien del partido, por el bien de Guanajuato y por lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Qué sigue en este momento, durante este proceso para Alejandra, la güera Reynoso? Pues seguimos atentos a lo que indiquen las instancias, en este caso, pues, como te lo comento ayer, o a partir de la notificación empiezan a correr nuevos tiempos, sin embargo, para mí es muy importante el precedente que se sienta para todas las mujeres de Guanajuato, para la militancia del PAN en Guanajuato, y seguiremos trabajando, seguiremos participando en el partido, y esperando que se den los momentos oportunos y prudentes. Alejandra, yo te agradezco que nos hayas tomado esta videollamada, por supuesto, también para darle a conocer un poco más a nuestro auditorio, acerca también de tu opinión al respecto de este tema, pero sobre todo también en cuanto a este proceso y cómo se está llevando a cabo, y en el cual también estaremos nosotros pendientes. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está también la ex senadora del Partido Acción Nacional, Alejandra, la güera Reynoso, respecto a este tema, sobre todo esta resolución que se da también por parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, esta revocación también, y bueno, pues estaremos también al pendiente acerca de estos detalles, y de lanzarse también esta convocatoria, a esta nueva convocatoria, qué es lo que estaría ocurriendo próximamente, que es un proceso, como usted ya bien lo escuchó, es un proceso largo que se tiene pues que llevar a cabo con distintas acciones y también pues después de esta notificación. Pero por lo pronto vamos a...